Los eclipses y el equinoccio nos apoyan de una manera maravillosa a todo lo que es la depuración y la sanación cuántica. Son momentos poderosos de alineación cósmica que influyen profundamente en nuestro ser a nivel energético. Estas energías actúan como catalizadores trayendo a la superficie todo lo que necesita ser sanado, depurado y liberado. Por supuesto, la sanación cuántica y el curso de sanación cuántica te ayuda con estas alineaciones cósmicas para elevar nuestra vibración y soltar así todos los patrones antiguos, todos los viejos programas, los dogmas, las creencias limitantes y abrirte así a nuevas realidades más alineadas con tu propia esencia para así vivir desde la conciencia. Con este curso de sanación cuántica en sintonía con el ser.